hola gente como continuación el vídeo que hice hace varias semanas meses años o siglos como quien dice cinco minutos hoy he enseñado estos otros seis funko pops estos que son mucho más grandes son bastante pochos para ser la verdad que son para ser regulares son muy grandes y vamos a echarles un ojillo bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a todos los bueno pues rápidamente para no eternizar este vídeo porque realmente tampoco son muchos pops os voy a enseñar a eduardo que es de una serie de animación que se llama foster son from the imaginary friends os voy a enseñar a este green goblin match strike monster hunter una mezcla extrañísima de funko que además es exclusivo de no sé dónde y lo in the dark y os voy a enseñar este volverán que también es un match strike monster hunters un punto de exclusivo de la funko shop os voy a enseñar a grumble que sé que me faltaba de los web más fuertes o al menos de los que yo quería tener os voy a enseñar a fin ogre que éste sí que es uno de verdad de los monster hunters y os voy a enseñar a merman este merman que yo este es el primer pop de master de niveles que tuve yo tuve pero no tengo desde hace chorro ciento este fue casi de mis primeros pop que me costó tres euros o cuatro euros no me costó tirado de precio este mostrullito muy gracioso este merman y bueno vamos a vamos a ver que tal están bueno la verdad que mientras los estaba sacando la verdad que son unos funcazos realmente hay algunos que son espectaculares es más la mayoría venían venían en doble blister este que está cerrado porque son tan tochos que apenas caben en la caja y si van un blister normal se pueden caer y vamos por ejemplo este pedazo de eduardo fijaos que chulo este mostruito buenísimo eduardo de la serie fosters home for imaginary friends me parece brutal que es súper bonito ya tiene un estilo de animación muy peculiar muy bonito un caso muy chulo muy chulo como muy bueno que costaba estaba tirada de precio y nadie lo quería pero bueno un caso bueno este me parece una pasada este green goblin y es que es brutalísimo que pedazo de pop que bonito que chulo me parece un espectáculo de pop este green goblin fijaos muy chulo este es glow in the dark a ver qué tal si ilumina a ver los ojos han eliminados la cara poco aquí la parte rugosa que es donde suele estar en un red iluminado la peana parece que está también no sé ahora ahora cuando lo ponga la luz media la luz está negra ahora vemos como cuál es el auto iluminado que tiene voy a digo me parece un funko brutal muy muy chulo espectacular está muy bonito una pasada y cómo va volando en una criatura si fijáis cómo va volando la criatura de abajo hay subido mucho mucho de estos dos funcos me parece un espectáculo volverán fijaos esta versión volverán la verdad es que me molaba más en la versión renderizada pero es también un espectáculo fijaos qué pedazo de pop con las alas con las garras muy bonito muy bonito esto volverán de la serie match strikes monster hunters muy bueno muy chulo muy bonito la verdad que está bien pero es que comparado con estos dos primeros o comparado con el ring goblin es el ring goblin me parece un funko muy espectacular igual que este me parece una pasada ramble de los world of forest fijaos qué poco más bonito esta especie de mago con su varita ipum con su báculo su varita su báculo muy chulo su careta es que me parece un chulo chulísimo de los buenos fuertes ya digo que éstos yo ya no tipo terminal no hay ningún bueno forma que quiera el que me falta no me gusta nada y con éstos que me pille en eeuu pues ya ha completado todos los que quería de los buenos fuertes muy bonito este punto y fijaos el tamaño que tiene que fijaos el tamaño que tienen estos juegos para con los del otro día parece bueno aquí tenga fin ogre este es un monster hunter de verdad de la serie monster hunters fijaos este pedazo de dragón que pasaba es uno de los que me faltaban de un fungazo y pedazo de dragón que bonito los colores un chulo sin ogre espectacular muy bueno fijaos el tamaño que tienen estos fungos paso de paso y en último día que se me queda minúsculo es este merman de los de master of the universe que se me queda un poco minúsculo comparado con todos los demás se me queda ridículo pero fijaos que chulo esta cara de no sé si me doy miedo hoy la cabeza y de esa pista la verdad tira muchísimo más de lo normal está quieto 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 ahí quieto merman ahí está la verdad que está muy bonito los colores típicos así cantosos de los masters de universe muy bonito merman ya digo este fue uno de los primeros pops que tuve me costó baratísimo ya digo 34 euros no lo quería nadie y me parece que está muy chulo este merman fijo bonito comparado con los demás hombre tamaño es un poco más canijo pero es que que parecen una pasada estos cinco de hoy me parecen muy chulos y comprado porque es que es un poco más excepcional de golverine o volverán aunque está chulo que está chulo de cerca mola pero claro no destaca tanto como este pedazo de ring goblin porque me parece uno de los mejores fungos que he visto últimamente uno de los mejores fungos que he visto últimamente me parece un vasote de fungos muy bonito muy chulo y no dentro de más si se han gustado los fungos de hoy decírmelo puede ser que más os mola puede ser que menos os mola a que a mí me parecen muy chulos para mí el green goblin es el ganador de esta tanda aunque están muy bonitos todos en general y nada más por mi parte nada más por parte lo de siempre suscribiros en este suscriptor y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing a lo que se me oculta hasta muchas años adiós pasada wistar estaban aquí los fondos de pasar una mirada los aquí están y todos todos los monstruitos hasta luego bueno y seguimos con las olas son las olas monstruosas hoy tenemos aquí a pando a pante una solita que debería ser un bicho de reculo así no tengo ni idea de cómo se te no sé me importa la verdad es que este mola la verdad es que mirámoslo más que fuera con esa cara de bico que tiene la lata porque como los ojos de fungos son negros pues no pueden poner estos ojetes aquí medio talibundos en fin vamos a abrir esta latita bueno vamos a ver cómo es esta sodita la verdad es que está súper chula me gusta mucho estas horas ahora que había pasado había pasado por alto y está genial está muy guapa supongo que es el regular porque es igual que el dibujo no sé cómo es la otra entiendo que sería floque porque estas suelen ser todas las floques las de bichos y tal muy bonita muy bonita muy bonita las horas de de bombeo bombeo pues sí me ha gustado me ha gustado bastante las olas de bombeo 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 uno de 5.000 que está bombeo uno de 5.000 con su trajito y yo la verdad es que voy a seguir tirando sodas porque si siguen saliendo bichos estos bichos son molores me gusta me gusta bastante este este bombeo de todo lo que sea bicho todo lo que sea criatura pues a casa que se vendrá me gusta chao adiós chao